Buenísima noche de sábado va a ser esta, me temo, porque anda que no, material de gamba y de marisco y eso no hemos tenido tan bueno desde aquellos tiempos de la UGT en Sevilla. ¡Eh, cómo viene la semana! ¡Qué bravura trae! El drama de Mister Ábalos, el drama de Lady Asquitos, ya no saben quién es Lady Asquitos, al final Mengol, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, el drama de Puente, el drama de Interior, el drama de Sánchez, si es que es verdad, esto es del caso Sánchez, el caso de las mascarillas, de meterle mano al dinero público en un momento de necesidad extrema, el de la sociedad española. Y luego los componentes habituales, como los árboles de Navidad, que es de un árbol de Navidad, sin un poquito de nieve, sin las bolitas esas de colores, pues ¿qué es un drama de corrupción socialista sin un puticlub? ¿O qué es un drama de corrupción socialista sin unas buenas marisquerías? ¿Y qué es un drama de corrupción socialista si no hay un tejemaneje ahí de amigos, compadres, comisiones y solicitudes, millones y millones para arreglar cosas? Y ya el colmo. El colmo es que saca un salpicón y le den el careto a Mesalina. ¡Ostras! Es que ni en el Imperio Romano no hubiera pasado por alto. Y aquí tampoco, me parece que tampoco va a pasar por alto. ¿Cómo empezamos la noche de hoy? Naturalmente riéndonos y con todo derecho. Nos han robado, eso sí. Pero derecho a reírnos, eso también vale algo, ¿no? Vamos a ver. Dimite, pero ¿quién te has creído que eres? Soy Ávalo X Meridio, exministro de Fomento, exministro de Transporte y exmarido de mis tres mujeres. He sido señalado con el dedo por el caso Coldo. Jamás dejaré mi escaño, no voy a dimitir y encontraré mi venganza en el grupo mixto en esta vida o en la otra. Bueno, esto es una coña, naturalmente. El problema cuál es, que al legionario Ávalos ya no le cree nadie, absolutamente nadie, porque él se ha pegado fuego a sus argumentos. Nos ha engañado en todo. No, es que sí, claro, Coldo tal, pues mi relación está fría con él ya, ya le tengo anulado cuando me llaman y aparece su número. ¿Cómo? Y hace un mes estuve cenando con él en una marisquería de la familia esta, de no sé si de Aldama o del otro, me da igual, de la familia esta que pide comisiones por todo y algunas las cobra, eso es lo lamentable. Y ahí empieza la gente, si algo había ganado poco Ávalos, porque con esa carita de torrente es difícil ganar la convicción del ciudadano, pero bueno, en cualquier caso, algo había ganado, hay que admitirlo. Lo ha perdido enseguida, a la que han empezado a discutirle las razones. Dice, no, mira, foto aquí tienes en la marisquería. Ah, no, mira, seguimiento hasta tu casa de Valencia del hermano del tal. Oye, pero qué cosas. Bueno, presentaciones. Don Raúl Ramírez, abogado, empresario y sin embargo amigo, que decía aquel. Y ante todo amigo, y ante todo amigo. Pues Javier, tengo que felicitarle a usted por los éxitos de la Leti de Bilbao. Muchas gracias, no esperaba menos de usted. No me cortó. Y me congratulo y felicito a mis compañeros por ese magnífico 3-0. Ese equipo africano del norte de España. Bueno, los equipos ahora usted debe saber mejor que yo que vivimos en un mundo global y por tanto la globalidad implica también esto, ¿no? Que un vasco, como bien saben, nacemos donde nos da la gana, incluido África. Entonces, en primer lugar, buenas noches a todos. Muchas gracias. Esta noche promete ser apasionante. Yo creo que en pocas semanas hemos vivido con esta intensidad y este bravío. Usted, hecho, en el programa es un poco asqueroso. Déjeme que te... Y voy a ser breve. Y arrancamos rápido. Usted decía que la relación de Caldo era fría. Tan fría como las centollas. Nunca había mentido. El marisco sirve bien frío, que es cuando está rico. Y otra cosa. Qué gracioso es todo de la corruptela, esto de la curruesfera socialista. Es que ellos mismos han generado el caldo en el que se están cociendo. Y hablaremos. Buenas noches y un placer estar con vosotros. Don Julián Salcedo. Doctor en Ciencias Económicas. Economista. Especialista en los Asuntos Inmobiliarios. Secretario del Club Liberal Español. Así es. Buenas noches. Pues sí, yo creo que la nochecita se avecina entretenida. No se ha reído usted tanto desde el año pasado. Por lo menos. Por lo menos. Y me llama la atención porque fíjate que el leitmotiv de la película esta de Gladiator era fuerza y honor, ¿no? Pues aquí no hay ni fuerza ni honor. No, no. Olor malo. Sí, olor bastante malo. Don José Luis Balbás. Economista. Especialista en todos los asuntos que tengan que ver, aunque sea lejanamente con el PSOE. Porque en ese grupo político, partido político, o Asociación pour la Scroquerie, que diría un francés, Asociación para la Mangancia, llevó 25 o 30 años de su vida. Con un pecado original tiene Balbás. Que él es el responsable del principio del fin. De haber apoyado esa opción para que Zapatero fuera el gran jefe del PSOE unos años, ¿verdad? Buenas noches. Yo te he perdonado ya. No tiene más importancia, pero lo dicen 20 libros, no puedo negar lo que era. No voy a decir que es verdad. Yo era el cabeza de delegación de Madrid del sector renovador. Te hemos perdonado. No te preocupes. Y de casi toda España en ese momento. Y desde luego no íbamos a poner a la vieja guardia mangante, que estaba ya vieja, en Andalucía y en La Mancha. Que no te digo más. Y fue la opción que se ganó con primarias, con Borrell, acuérdate. Pero bueno, al final ha sido, no sé si lo mejor o lo peor, pero por ahí estará. Estás a suelto. De estar a suelto hasta Pedro Sánchez. La situación política... Contéstame una cosa. ¿Está quemado como si le hubiera caído un rayo a Ábalos? No, yo creo que no. Está ahí. Porque ahí, estos son 50 millones, 54 para ser exactos, sobre 2.600 millones. Esto supone que no llega al 2%. Si no me equivoco, es el 2%. Hay otro 98 que hay que ver. Según dice el juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, dice que, y ya lo sabe todo el mundo, que Cueto, 9 millones y medio, que Aldama, 7 millones y medio, y el portero este del Coldo, que lo han puesto ahí, millón y medio. Y encima han aparecido todos, que cuidado que le dividen, que además coincide con el 3%, el 2,5%, realmente de los 54 millones. O sea, que es por abrir la puerta y cerrarla. Pero las salpicaduras para Ábalos... Sí, te termino, te termino. Los otros 35 millones se calcula que pueden haber ido en mascarillas, ¿sabes? No me lo creo. Porque eso es la realidad. El asunto es que Ábalos... Quizá que haya habido menos en mascarillas. Puede quedar tieso, porque hay una figura, ¿sabes? Cooperador necesario. Si no eres cooperador, si le fríen por ahí, está liquidado. Y por lo que va saliendo, pues da la sensación de que alguno, desde hace mucho tiempo, el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, desde hace mucho tiempo va señalando en esa dirección. Las órdenes las da alguien. Javier, hay 53 denuncias en el Supremo que fueron archivadas por un tal Navajas. Yo creo que es nulo toda esa anulación. 53 denuncias en plazo, en plazo. Y entonces trataron de no poner a nadie para que... Pero sin estudiar 53 denuncias sobre 2.600 millones de euros, ¿y tú lo archivas? Después, ¿qué pasa? Que aquí estas adjudicaciones, yo entiendo que son dudosísimas. Habrá todos los jueces que tú quieras. Pero fue declarado nulo dos veces el estado de alarma. Por lo tanto, las adjudicaciones que no fueran, que no fueran como es el administrativo español, que ya era totalmente vigente, que es precalificación y subasta, eso es lo que dice la ley, y esto se hace, el estado de alarma se hace, ya se ve. Entre otras razones, para poner a dedo a empresas que tenían 5 años sin actividad y 2.000 euros de capital, lo cual era absolutamente nefasto. Entonces, eso habrá que investigarlo todo, porque los 2.600 millones son de los españoles. Vamos con Ávalos. ¿Qué dice Ávalos? Que va a recurrir a esa decisión del PSOE de tal semana que le dijeron, mira, te has quedado sin militancia. Una decisión, por cierto, un poco cafre, porque no respeta ni los reglamentos internos del PSOE. Dice Ávalos eso y dice que no, que él no tiene nada que ver, que él pasaba por allí, si acaso, con una cara de torrente malo, que flipas. Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas, que no estoy acusado de nada, ni formo parte de la investigación en curso, ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito. Si yo renunciara, y más en este momento, una semana después, se interpretaría como un signo de culpabilidad. He decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Es cierto que no voy a responder a preguntas. Sé que tienen muchas. Yo también tengo muchas respuestas. Pero como tengo tantas peticiones, las voy a ir dando. Y saben ustedes, que dar la cara es una costumbre en mí. Que sí, que sí, que parece que tienen muchas respuestas. Ahora, casi todas ellas son falsas. Falsas de toda falsedad. Parece mentira que un tío con la experiencia que tienes tú en política, meta la gamba de esta manera. Yo no estoy siendo investigado. ¿Tú qué sabes si estás siendo investigado? No tengo nada que ver con... ¿Tú qué sabes? Pero no has visto la foto en la marisquería. ¿Y qué crees? ¿Que no te han grabado? No, pero yo me encontré allí con... Con lo de casualidad. ¿De casualidad de haberos llamado horas antes para quedar allí a la hora en punto? Pero bueno, Ávalos, que parece mentira. Siendo valenciano, habiendo estado con las guerrillas en Colombia, con tu experiencia, con la tarjeta del ministerio, en un montón de casas de pub. Oye, chico, que tú tendrías que ser un tío espabilado de barrio. Y no, no, no das la talla. No das la talla porque explicación que das, desmentido que te sale. Parece que alguien estuviera jugando contigo al ajedrez. Bueno, yo creo que no hace falta jugar al ajedrez. Vamos a por dos cuestiones. Señor Ávalos, habéis puesto la película de entrada, el sketch muy gracioso, pero a mí, viéndole a él, me recuerda más al padrino. ¿Cómo desafía ese tono chulesco con una humildad tanto impostada? Pues se ve que no está ni arrepentido. Y sobre todo, ese gran Zahur de la mentira, que es él, dice, no sé que he estado investigado. Pues claro que lo sabe. Si saben desde noviembre que el audícol les estaba pinchando. Toda la trama, toda la pantalla, todo el escenario que han montado por desviar la atención de ellos, hablando de un tal Alfredo, o como lo queráis llamar, o metiendo a gente del PP, apuntando, o Alberto, apuntando directamente, porque sabían que les estaban siendo grabados y sabían todos que estaban siendo seguidos. Por tanto, él sabía perfectamente que era investigado. Pero sobre todo, yo quiero escalar un poquito más, porque este caso, el caso Sánchez, no es más que la continuación del caso del clan del Peyó. No nos engañemos. ¿Quiénes estaban en inicio de este proyecto? Pues el clan del Peyó, esa famosa historia, el conductor era Coldo, teníamos al señor Ávalos, teníamos al señor Navarro, al señor Cerdán, y el señor Sánchez. Dos secretarios de organización, no uno, dos. Todos que visitan política, sabéis que si alguien manda en un partido, se secretan a la organización. Es el que decide, consacralista, dónde se va, y no se mueve nada en un partido, pero cuando digo nada, es ni siquiera la brisa de la puerta, si que si la organización lo autorice. Este señor estaba al cabo de todas las operaciones. Por tanto, el señor Sánchez también lo estaba. Con dos secretarios de organización, vamos a ponernos en la entetela respetando lo que ellos no han hecho, que es el derecho, restricción de inocencia, previsiblemente cometiendo actos delictivos, encima se pone la chulería de sacar varas de medir con la señora Moreno diferentes. Es decir, aquí, hoy hablaremos de la mujer del presidente, probablemente esta noche, y de esa aparición escena que ha tenido, y dice, no, no, hombre, aquí no podemos cruzar ciertas líneas. Pero en cambio, hablamos del hermano que queda absuelto, sobreseído, de la señora Ayuso, que era una transacción comercial, repito, comercial, regida por el Código de Comercio, y no por el Código Penal, como está regida la de estos señores. Entonces, a mí que el señor Alvaro les vaya dando pena, dice, es que me hubiera echado en falta a mis compañeros. A ver, tu partido es un partido autoritario, donde hay un señor que manda, y el resto ha estado de servicio, obedecéis. Tú eras el tercero o segundo, y fuiste uno de los ministros con más poder que hubo en este país. Y con más dinero. Bueno, pero voy a dejar fuera, habrá gestionado muy bien su patrimonio, hasta que no se ponga en la mesa las pruebas de cargo, voy a seguir respetando la procedencia de licencia. Lo que no respeto es que nos llame imbéciles, lo que no respeto es que piense que somos tontos, y lo que no respeto es que no tenga la gallardía y la valentía de asumir su responsabilidad. Porque a mí no me da ninguna pena, usted, ninguna. Entre otras cosas, porque está mintiendo, ha mentido, se contradice, y encima nos toma el pelo. Usted, ¿por qué se ha quedado en el grupo mixto? No es por redecir que usted no quiere asumir o dar indicios de culpabilidad renunciando al diputado, es que usted quiere arrogarse el beneficio que tiene seguir siendo diputado. Porque os va a sonar qué ocurrió con otros diputados que en causas judiciales no querían perder aforamiento, ¿y qué hicieron? Prolongar hasta el Supremo, cuando llegaron al Supremo, renunciaron siendo socialistas al aforamiento y volvieron la causa siete años para atrás. El señor Ávalos se está protegiendo vulgarmente el culete. ¿Por qué? Porque sabe dónde va a acabar. Lo que está haciendo es buscar el tiempo y luego le contamos aquí el rollo de yo y mi partido, no, no, déjate de historias y déjate de tonterías. Has mentido, te han pillado con el carrito y ahora tienes miedo y te quieres aforar y ganar tiempo. Ha mentido, pero no pocas veces. Ahora vais a ver lo de la chalana. Él dice que, bueno, es que me lo encontré por casualidad. Sí, claro. A la misma hora y en el mismo sitio, qué casualidad. Hasta que le pillan, le pillan que han quedado por teléfono, pero vamos a ver, eres tonto, es que no te das cuenta que a todos esos les tienen pinchados los teléfonos, es que no te das cuenta que al hermano que te lleva los papelucos del ministerio de la época puente, te lo llevan a Valencia y lo paran en la carretera, le intervienen los papeles, le dejan continuar y le fotografían saliendo poco antes que tú de tu casa. Es que de verdad, qué disparate. En Moncloa se respira nerviosismo. El mundo pone en un duro brete al gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo a quien fuera su ministro de Fomento, luego de Transportes, José Luis Sábalos. El diario desvela que la sede del ministerio dirigido por el Partido Socialista hizo de sostén para que Coldo García pudiera hacer sus negocios. Para PP y Vox las explicaciones que han dado hasta el momento los socialistas son insuficientes. Lo que está pasando en Moncloa, lo que está pasando en el gobierno y lo que está pasando en el Partido Socialista es muy grave. Se requieren respuestas concretas. ¿Desde cuándo el presidente del gobierno sabe en todo o en parte lo que ha ocurrido? No creemos que esta causa se reduzca a la persona de Coldo ni de Ávalo. Estamos convencidos de que hay más gente implicada dentro del Partido Socialista y del gobierno y vamos a llevar a cabo todas las acciones pertinentes en las instituciones y en los juzgados y tribunales. Según recoge el diario un informe de la UCO desvela que el propio Ávalos conocía al dedillo los asuntos de la trama y ponen el foco en hasta al menos dos encuentros del que fuera mano derecha de Sánchez con su persona de máxima confianza. Para el Partido Socialista sus encuentros no suponen nada. Ir a comer me parece que tampoco es ningún delito porque era su asesor su asistente hasta hace bien poco estas cosas se debieron de conocer después. Tampoco saquemos punta de todo he visto algunas informaciones que son delirantes. Pero dejan de manifiesto que José Luis Ávalos estaba al tanto de las investigaciones sobre su ex asesor es más según la UCO el ex ministro ejercía además como intermediario el informe lo sitúa además en el restaurante madrileño de la Chalana y mismo en clave en el que Coldo ha llegado a reunirse con varios de los implicados de la trama como Víctor de Aldama dos años de investigación y escuchas por parte de esta unidad de la Guardia Civil revela además que Coldo García se ha valido de su influencia sobre al menos cinco altos cargos de la cartera que hoy día dirige Oscar Puente. Unos minutitos para hablar de salud con don Adolfo Alvistur de Protege tu Vida. Hoy hace unos pocos días no sé cuántos no me digas cuántos pudimos dar la noticia la alegre noticia de que un muchacho que se llama Miguel Guardia de 15 años tan solo salía ya del hospital. Bueno es una historia tremenda que explica muy bien lo de los desfibriladores. Ese chico se desplomó en el campo de fútbol cuando su equipo el albolote español jugaba contra el Real Jaén. Hospital, UCI, luego unas semanas en planta pero nos alegramos mucho. Ya está en la calle, puede hacer vida supongo que bastante normal pero desde luego no la perdió gracias al desfibrilador. Efectivamente y además hay que agradecer que en ese equipo de fútbol y en ese estadio en ese campo de fútbol perdón tuvieran este desfibrilador. No está en todos. Xavier, fíjate que todavía hay muchos lugares que se hace deporte aunque se haga por gente joven pero la gente joven se llama lo que se llama una muerte súbita que es el corazón de repente no hay una obstrucción no es un tema de que ya sea una persona que bueno pues que tenga colesterol etcétera sino que de repente ese corazón deja de latir. Y gracias a que tuvieron el desfibrilador pudieron salvar en esa primera instancia y luego ya llegó la ambulancia y lo trasladó a los pies. Sí verá que era bastante grave porque le dio dos paradas más en la ambulancia pero ya está sano y salvo y ya como cualquier otro chaval jugando al fútbol. Vamos a felicitar también al hospital al hospital Virgen de las Nieves que ahí fue donde le terminaron de recuperar pero bueno todo esto depende de no fallar en los primeros minutos como tú dices siempre. Sí, es muy importante por eso desde Protege tu Vida queremos que lo tengamos siempre muy cerquita que estemos cardioprotegidos que es la idea es decir, la idea es que nosotros en los sitios que más estamos que es en nuestro hogar en nuestro centro de trabajo si vamos a hacer deporte pues exista este aparato que además es muy fácil de utilizar para que de esta manera en el caso de que ocurra que ocurre cada 20 minutos una muerte fíjate cada 20 minutos una muerte podamos actuar y que cuando llegue al servicio de emergencia pasen exactamente igual que ha ocurrido con este chico que cuando han llegado todavía estaba vivo porque cerebralmente se ha mantenido vivo y de esta manera la han podido salvar. y además no pueden causar un desaguisado porque el aparato piensa por sí solo y si cree que no debe actuar no hay descarga ni hay nada es otra causa la que ha producido el desvanecimiento muchas veces los que no sabemos pues vemos a alguien desvanecido y lo primero que pensamos es el corazón pero no siempre es así claro, no siempre es así pues una lipotemia baja de tensión baja de azúcar pero si es verdad que te queda una tranquilidad si tú pones el aparato como sabes que daño no va a hacer pues él si realmente está ante una parada va a actuar y si no, no va a actuar con lo cual es la tranquilidad hasta que vengan los servicios de emergencia de saber si te dice analizando pero no te dice que hagas nada pues evidentemente esa persona está, el corazón está vivo con lo cual esa persona va a estar viva cuando llegue y si les da un poco de repelús oye, es que no sé yo si sabría utilizarlo o no sepan que cuando lo compran cuando se lo llevan les van a enseñar a todos los que ustedes quieran a toda la familia a toda la escalera a los que estén en el sitio como encargados si es un centro deportivo o comercial les van a enseñar gráficamente como se tiene que utilizar y eso sí que no se olvida eso te queda para siempre no, además ya que vamos utilizamos un poquito pues todo lo que se puede hacer utilización del desfriador que es muy sencillo porque habla y te va diciendo todo también lo que es hacer una RCP es decir ya hacemos lo que es un primer curso así de primeros auxilios para que la gente esté informada y sobre todo que tenga en el caso de que ocurra esa tranquilidad de que sepa hacerlo sabiendo que el aparato que el dispositivo va a hacer esa parte tan importante que es actuar sobre ese corazón que en ese momento está parado ¿Cómo podemos hacernos con uno? Pues mira es muy sencillo tenemos un teléfono que es gratuito además 700, 730, 061 eso es además espectadores además se perdió en Cuba y de toda la televisión en general pero ya que este es este programa además se perdió en Cuba llamad ahora porque vais a tener un 30% de descuento que es un descuento muy importante ya de por sí no es caro pero además vais a tener un 30% de descuento y además vais a tener un aparato que también es muy eficaz ante un atragantamiento que es este anti asfixias este aparato actúa en modo de succión es decir cuando tú te atragantas se te va la comida por otro sitio que así lo llamamos que se pasa fatal hacer la maniobra de Hemlich no todo el mundo la sabe hacer es complicado y a veces se complica mucho bueno lo vimos el jueves en el partido de los dos atletis en el campo del Samamer eso es había en la segunda digamos circunstancia que ocurrió era una persona que se había atragantado con un bocadillo y claro como no lo saque rápido a los tres minutos entra en parada ya tienes que usar el desfriador bueno pues esto lo que hace es que rápidamente además lo puedes usar uno mismo es decir esto te ocurre en casa se te ha ido por otro lado vas al botiqui lo coges rápidamente y lo sacas por succión sale rápidamente a un bebé porque hay boquilla para bebés boquilla para niños es decir que rápidamente actúa y eso también sería muy importante Xavier que lo tuvieran en los restaurantes sin duda ahí es donde suele ocurrir este asunto en casa también bueno pues este es gratis este es gratis para los este es un regalo para los que compren el desfibrilador ya saben que es muy fácil como les han contado antes pues muchas gracias a ver si juntos conseguimos que este año 24 termine con una reducción de las 30.000 muertes anuales que causan los infartos cuando se ceban con un país hay otros países en los que ha pasado así después de instalarse pues comúnmente el desfibrilador se ha reducido a la mitad el número de muertos esperemos que también sea ojalá 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 bueno nos vamos a publicidad muy bien ya estamos de vuelta y hay que presentar a nuestro cuarto invitado que se une a nuestra fiesta de hoy don José María Sánchez muy buenas noches buenas noches doctor en derecho juez en excedencia diputado de Vox y muchas otras consideraciones nobiliarias que no vienen al caso nobleza de toga nobleza de toga claro de la buena de la buena vamos con lo que tenemos hoy entre manos lo primero de todo esta sarta de gentuza que metía mano en el dinero público y que vendía mascarillas que eran un desastre que se están pudriendo en los sótanos del gobierno de Baleares resulta que entre otras cosas la guardia civil ya sabe que tenía o que tienen contactos con algunos que son altos cargos del ministerio de Puente Puente pues está empezando a enterarse pero poco a poco también le van dimitiendo es el caso del secretario general de Adif que bueno dice que no tiene que ver con esto y tal pero hombre en este momento no se va nadie de esa estructura sino es que uno teme la repercusión o dos está implicado en el asunto así de claro y ya me perdonará el señor este dimisionario de la secretaría general de Adif y bueno hemos oído cosas salvajes de ese ministerio cosas salvajes que le daban a uno una chapa para que pudiera ir por ahí dentro como si fuera Pedro por su casa y eso quien te puede dar una chapa así pues nadie el jefe de gabinete del ministro o el ministro porque que se cree que ahí tienes que decir donde vas te hacen un seguimiento para ver si vas donde dices que vas o no y si no te salen a buscar es más hay quien dice que uno de los socios de la cosa esta de Coldo recibía gente en el despacho del ministro y esto ya si que era como como la guindilla insoportable para mi como va a recibir alguien en el despacho de un ministro de España a un empresario para hablar de temas que no tienen que ver o si con el ministerio de transporte eso es imposible y aprovechando que un buen amigo de esta casa fue subsecretario de ese ministerio muchos años Mario Garcés pues se lo he preguntado oye vamos a ver esto es posible o no es posible esta es la explicación que da Mario Garcés era absolutamente imposible en mi época que alguien se pudiera hacer cargo del despacho del ministro si no fuera el ministro es que la ministra en ese sentido era la que dirigía estaba todo el día ahí si no tenía un viaje que viajaba lo justo y la verdad es que estábamos todo el día trabajando intensivamente por lo tanto que hubiera alguien con capacidad para entrar de manera libérrima al ministerio ya es por sí mismo una absoluta anomalía voy a contar una cosa nosotros precisamente para evitar lo que ocurría ya en la etapa anterior donde nos llegaron ya muchísimos rumores de conductas de este tipo cada persona que tenía que ir a visitar aunque fuera un subdirector o un jefe de servicio del ministerio tenía que acreditarse y además identificar con quien se reunía para fijar la trazabilidad de con quien había ido por todos los despachos de un ministerio que como ya sabes es laberíntico y donde hay miles de personas ahora ya puede ocurrir que Coldo invitara a estas autoridades a adjudicar el contrato entonces ya tienen un problema por cierto ¿cómo se ponía Florentino Pérez cuando le decían sí sí ya le conocemos pero pase por ahí identifíquese póngase el adhesivo y vaya donde dice que va eso era tenía para verse filmado Balbás bueno el caso se ha complicado enormemente yo creo que el inicio de esto pues venía del viene bueno de la de la de la audiencia nacional eh jugado de instrucción dos eh y bueno 54 millones esto es lo que era yo creo que se ha querido utilizar al Coldo este que es como se ve en el auto pinta menos que una mona es decir como tapadera de cosas que ya están derivando y están derivando a Avalos a Illa Salvador Illa que es 2.600 millones es la gran operación esa es la gran operación y el gran dinero luego Armengol Torres esto ya está derivada derivada y sigue y sigue y sigue hasta 2.600 millones hay 53 denuncias presentadas que fueron archivadas absolutamente ilegalmente porque no dejaban presentarse a nadie y entonces pusieron a un fiscal amiguete ahí que se llama Lavajas el cual pues dijo no se archiva todo sin mirar nada no se puede archivar porque no defiende de los intereses de todos los ciudadanos que contribuimos a ese dinero de 2.600 millones de euros entonces esas 53 denuncias no se estudiaron no se sabe qué pruebas aportaron porque era contra todo ¿entiendes? era contra todo donde más sale donde más sale es en la zona de tu pueblo Santa Coloma de Gramanet el Vallés eso es donde han estado las grandes sociedades que han movido 200 millones 300 millones mascarillas que no han aparecido directamente no es que no fueran de calidad sino que se han pagado 200 millones y no hay nada hay papeles de una sociedad con 3.000 euros de capital normalmente y que en los últimos tres años no había tenido ninguna actividad nada más que a lo mejor había una que era de la Ginebra el otro de no sé qué pero vamos 50.000 euros en Ginebra era su creo que era su facturación de hacía dos años o sea es un cachondeo que se ha querido tirar una una tapadera con con el coldo y ha y se ha dado cuenta todo el mundo dada las cifras de dinero que hay que de los 54 millones 9 y medio han ido a un empresario que está perfectamente puesto cueto perfectamente por el juez en segunda línea y en tercera al dama ¿sabes? este es 7 millones y medio y coldo para que fuera la tapadera pero claro con esa cuantía no puedes tapar los 2.600 millones eso supongo que como en la opinión de muchos juristas es nulo el procedimiento administrativo es nulo porque fue nulo con efectos retroactivos la el estado de alarma que es el que daba origen a este procedimiento ladrón totalmente administrativo que es a dedo hago los contratos que no precalificación y subasta dice el administrativo porque si tú el estado de alarma te lo anula esos contratos no valen que no vale coño porque el dinero de los 2.600 son nuestro dinero y no se puede que un fiscalillo allí de no sé qué que le hayan dicho lo que le hayan dicho haya anulado 53 denuncias con ese procedimiento de a dedo porque no vale el a dedo porque las dos sentencias de anulación del estado de alarma tienen su consecuencia administrativa José María Sánchez si me vais a perdonar porque es feo citarse a uno mismo pero hace no sé 10 o 12 días me entrevistaron en un medio que es amigo de esta casa cuando empezaba el asunto este y solamente alcanzaba a ábalos no habían aparecido todavía ni Francinar Mengol ni Marlaska ni todos estos otros Torres y ya etcétera entonces yo dije bueno que esto tenía una importancia relativa porque no había un coldo en España había muchos coldos bueno en fin creo que mi intuición fue acertada es decir aquí el asunto está desvelándose más amplio de lo que inicialmente pudo parecer y reitero que puede haber muchos coldos es decir no que coldo haya tenido acceso a tantos ministerios como ya sabemos a día de hoy según nos informa la prensa porque no hace falta decir que esto el gobierno no informa de nada lo que no deja de ser sorprendente no deja de ser sorprendente que el gobierno a la vista de lo que se está publicando no haya tenido la dignidad mínima de ofrecer información lo único que nos dicen es que no que no tiene importancia que bueno que bobadas que qué más da almorzar con coldo o con la tía de coldo etcétera etcétera entonces hay muchos coldos y lo que dije entonces y me permito repetirlo ahora aquí es que esto no nos puede sorprender por dos razones habría más pero voy a tratar de reducir todo a dos la primera el partido socialista es un partido no corrupto muy corrupto desde hace muchos años tantos como desde el tiempo de Felipe González porque todos recordamos creo que la caída de Felipe González en el año 1996 y la llegada al poder del Partido Popular tuvo por factor determinante la corrupción que dio lugar a unas campañas de prensa con mucho fundamento y de ABC y el mundo esencialmente bueno que finalmente lograron calar en la opinión pública y que esta juzgase intolerable el grado de corrupción alcanzado estoy hablando del larguísimo gobierno mandato de Felipe González de 14 años esa es la primera razón y la segunda razón por la que no nos debe sorprender es que ha habido una circunstancia excepcional que ahora evocaba en sus palabras José Luis Balbás y es que claro con motivo de esta epidemia pandemia con altísimo número de muertos pues había que contratar y con motivo de esa emergencia se contrató en expedientes extraordinarios en los que no se respetaban las normas ordinarias de contratación pública y siendo un partido tan corrupto el PSOE como lo es pues era inocente pensar que esta gente no hubiese aprovechado esa circunstancia para hacer lo que vienen haciendo hace muchos años la corrupción de los partidos políticos que alcanza también al PP yo no voy a decir quién es más corrupto me parece que es más corrupto el PSOE pero es que es una cuestión de grado cuantitativo que a mí no me interesa son corruptos los dos terriblemente la corrupción en España se produce esencialmente en la contratación pública porque esta permite el cobro de comisiones y la contratación por precios que exceden el precio del mercado y luego se produce esencialmente en los municipios que son quienes tienen la competencia en materia urbanística y esa corrupción es la que permite financiar a los partidos y en esa financiación de los partidos por el camino se enriquecen unos cuantos Coldos Ábalos quien sea no lo sé y por lo tanto estamos ante una situación que es característica de lo que viene siendo la vida española al menos desde el año 1982 Julián Sácedo bueno yo quería decir Balbás ha insistido dos veces en que esos 2.600 millones son de los españoles eran de los españoles no los vamos a recuperar de ningún modo podemos aspirar a que por lo menos sean juzgados y sean condenados pero el dinero no lo recuperaremos que tiene propiedades sin embargo y hay quien los tiene no creo que lleguen las propiedades a resarcir el daño primero en segundo lugar también insiste en que esos 53 denuncias ante la fiscalía fueron archivadas son nulas no, no son nulas fueron archivadas pero como los casos las actuaciones no están prescritas y por tanto no son cosa juzgada pues en cualquier momento podrán reabrirse yo creo que después de todas las informaciones que hemos recibido pues efectivamente alguien reabrirá todo eso y lo que es más importante yo creo que si ese fiscal el fiscal Navajas actuó digamos de una forma inadecuada seguro pues se le abriera un expediente y puede ser objeto de sanción o sea que se debe preparar y luego por último perdón José María lo último es en cuanto al acceso de Coldo o de quien fuera al despacho del ministro de un ministro en el ministerio hombre se supone que en los despachos de los ministros hay documentación confidencial ¿verdad? que debe ser es que es uno de los dueños de la empresa que pagaba comisiones a Coldo Coldo era un asesor si estuviera en el despacho del ministro no sería un escándalo el escándalo es que era el dueño de soluciones de gestión uno de los dueños pero permitir que una persona cualquiera pueda acceder sin la presencia del ministro a un despacho y hacer allí lo que quiera no solamente aparentar porque probablemente este lo que quería era aparentar importancia darse importancia yo estoy aquí el ministro y yo sí claro pero es que en el despacho puede haber cosas muy sensibles ¿no? ¿en qué manos han podido caer esas cosas? mira yo he estado una vez en ese despacho al hilo de una entrevista a una persona que fue ministra entonces se llamaba Fomento el ministerio es el mismo y el edificio también y es como el camino a la mastaba la mastaba es la puerta del ministro que tú ni la ves empiezas a caminar por un pasillo ese slalom tú sabes ¿no? regateas a un ujier luego hay una señorita que te dice dónde va usted usted me está esperando el ministro ves dos que vienen a buscarte tú vas sorteando puertas puertecillas mesas mesitas gente de pie escoltas que están allí en fin hasta que un ratillo después llegas a la puerta que curiosamente no sé cómo funciona eso pero se abre unos segundos antes de que tú te plantes frente a la puerta y entonces te quedas y eres cortavista no lo ves pero al fondo de todo hay una mesa donde hay una persona que dicen que es el ministro ¿no? como para sortear todo eso y empezar a hacer recibimientos de empresarios terceros para impresionarlos en el despacho del ministro hombre ah por cierto hay que decir de este ministro otra cosa que tiene que ver con el protocolo no voy a hacer bromas con lo de hazaña pero el protocolo de este hombre de Ábalos como ministro no era nada fino porque había meses que no iba allí y esa es otra cosa que no te esperas Ábalos ¿qué crees? que la Guardia Civil no va a mirarse a ver qué gastos tienes en la tarjeta de ministro tú y tu asesor Coldo y que no van a ir a mirar qué pasó en tal sitio qué destrozos se hicieron para atender una factura como esa ¿qué te crees? ¿que no va a quedar al clareo que como ministro pasabas meses sin ir a tu despacho? ah eso es ser muy ingenuo José Luis Raúl además de ingenuo yo vuelvo un poco al principio de intervención yo creo que mira yo creo que este tema se les está yendo de las manos si no se les ha ido ya y estoy de acuerdo un poco bueno un poco no estoy muy de acuerdo con José María cuando decía que hay muchos Coldos ahora estamos hablando de uno pero es que yo para mí ya no estamos ni en Coldo ni en Ávales ni en Marlaska nada estamos en el caso Sánchez porque estamos ya ahí y es donde tenemos que empezar a hablar y vamos a empezar a hablar no por donde ellos se quieren entrar antes habéis hablado de la Guardia Civil me imagino que todos sabemos y estoy esperando las declaraciones del presidente que todavía no las he escuchado al respecto se ha filtrado por la propia prensa y lo ha comunicado la Guardia Civil ustedes sabían que la UCO la Unidad Central Operativa la Guardia Civil dentro de una pieza el caso Coldo era la compra por parte de puertos del Estado por 20 millones 8 de mascarillas ellos justifican y acreditan que informaron al Consejo de Ministros ¿quién preside el Consejo de Ministros? yo desde luego que no yo desde luego que no si queda acreditado un informe a la Guardia Civil salvo que ahora empecemos que la Guardia Civil se inventa los informes así que sus investigaciones son todas falsas que también llegaremos a esto y si no al tiempo y si no al tiempo queda prueba fehaciente de que este caso deja de llamarse con el apellido que le queramos poner todos y pasa a llamarse caso Sánchez porque si eso es así y no tengo por qué dudar de que eso es así porque si hago de que la Guardia Civil es la exactitud normalmente y la profundidad de las investigaciones el Consejo de Ministros y por tanto Sánchez sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo y no solamente lo sabían sino que entro con una figura que usted ha dejado entre la mesa se llama cooperación necesaria cuando un delito solo se puede cometer con la actitud o inactitud del que está hablando y en este caso ahí es donde entra Coldo y en este caso yo creo que flaco favor le estamos haciendo a la sociedad española esta noche y a los ciudadanos que estamos todos indignados seamos ya del arco político que sea siguiendo hablando del señor Coldo que al final no era más que un mero bueno le habían mandado ahí del puticlub a no sé dónde y vivía como un marajá y ya está el señor Ábalos pues yo creo yo no me voy a cebar ni siquiera en la señora Armengol que ha podido cometer todo tipo de ha podido lo pongo cometido todo tipo de fraudes sino que la cuestión ya no está en la mesa de ningún ministerio ni en el pasillo ni en la mastaba al final sino que está en Moncloa está allí que es donde se reunió el consejo de ministros y donde había unos señores con tricornios y no que le dijeron oiga que se está cometiendo esto y ustedes lo saben bueno a mí la verdad es que pena no me daba ninguna si se enriqueció o no con esto pues ya se verá no es necesario ahora se han inventado lo del riesgo reputacional junto con el riesgo de solvencia vamos a ver que es ese ábalos que me está haciendo el udegas por debajo de mi voz ahora que diga que no puede ser ni abalista uno que se apellida ábalos eso tiene su gracia ahora se han inventado lo del riesgo reputacional junto con el riesgo de solvencia es que acabo de tener una experiencia también con eso ¿con un banco? sí ¿qué le ha pasado? pues que no me ha permitido ni ser abalista no ya recibir el préstamo sino ni avalar ¿pero a raíz de todo este asunto? sí, sí totalmente ya ha concedido además imagino que es lo que ellos llaman riesgo reputacional o sea que le han llamado del banco para decirle que la operación en la que usted estaba como abalista de un crédito ya no puede aparecer usted como abalista a raíz de todo lo que... no, no, que ya da igual solamente por el mero hecho de aparecer yo como abalista ya da igual ni cambiando la abalista ya este debía ser el singular bank digo esto porque en todos los bancos de España y este si no fuera intelectualmente como parece está demostrándose debiera saberlo las personas críticas los que están en política los que son ministros que dan concesiones por cuánto valvas 47.000 millones a lo largo de toda su ejecutoria son consideradas en cualquier banco de España personas críticas es decir personas con las que hay que ir con mucho cuidado sus ingresos tienen que corresponder con lo que ganan no pueden tener de repente ah que le ha tocado la mira la lotería de la tía Concha 5 millones de euros que entran por aquí no chaval por eso te han dicho que de abalista por si acaso pierdes el salario de diputado pues que como no tienes otro porque tenemos alguna cosa éramos algo antes de esto ¿eh? pues ¿qué quieres que te digan en el banco? no me da ninguna pena redundando en lo de don Raúl la dimensión de la chapuza durante la gestión de la administración Sánchez que es de lo que tenemos que hablar es ya enorme ya no es puertos del estado ya no es el ministerio del interior lo que salió al principio ¿no? es que hay unas ramificaciones bestiales que afectan al núcleo duro del sector público en España empresas como correos que tienen no sé cuántos cientos de miles de empleados empresas como Traxa que manejan un pastizal empresas como la Renfe que no les voy a decir de la Renfe por cierto en la Renfe en el consejo de Renfe cercanías donde alguien que se llama Ávalos embutió a su chico Coldo de la Iscolari ahí le llamaban el conseguidor si es que chicos es que esto es verde y con asas vamos a ver la dimensión de la mancha fraude malversación y blanqueo de capitales esos son los delitos que la Fiscalía de Las Palmas investiga que pudieron haber cometido cuatro empresarios que vendieron material sanitario al gobierno de Canarias entonces bajo mando del ahora ministro Ángel Víctor Torres y es que el socialista adjudicó hasta 13 contratos a dedo por vía de la emergencia y sin publicidad y que en total suman más de 23 millones de euros y alrededor de 10 corresponden a material que no se llegó a entregar pero aún hay más el entonces presidente de Canarias pagó más de un millón de euros a un intermediario para que la aerolínea Plus Ultra importara mascarillas desde China el estallido del caso Coldo ha puesto en jaque al ejecutivo de Sánchez sobre todo por la vinculación de varios de sus ministros y miembros del partido en casos de presunta corrupción es más el ministro de interior grande marlasca implicado parece ser en la trama ha defendido el contrato de las mascarillas en el caso por las que pagó casi 5 millones de euros a la empresa vinculada a Coldo el tribunal de cuentas de hecho a finales del año 2022 cuestionó la nula experiencia e inexistencia de datos sobre solvencia de la empresa de las presuntas mordidas lideradas por el ex asesor de Ábalos en los últimos días además de la adjudicación a la trama de Coldo García por parte de puertos del estado de Adif esta última recordemos pagó por adelantado hasta 6 millones de euros al proveedor del caso Coldo se conoce ahora que Correos Traxa y Renfe compañías de titularidad pública y en manos del partido socialista adjudicaron un sinfín de contratos irregulares también durante la pandemia en total ascienden a 119 los contratos que fueron tramitados por la vía de la urgencia y por un importe de 112 millones de euros Don José Luis Balbás Bueno la situación política de España pues primero la corrupción y luego los independentistas que tenemos sentencia del del Supremo y también que luego hablaremos de ellos esas dos vías están en primer lugar la corrupción porque la corrupción es remebunda solo nos ha dado la Unión Europea 37.000 millones de euros de los 140.000 creo que Italia ya va cerca de los 100.000 millones y no está mejor su economía que nosotros que ya es decir pero algo mejor si está porque está mucho mejor gestionada por políticos mucho más listos entonces claro este asunto ya nos han pedido información en la Unión Europea para retenernos el dinero de la Next Generation que también está en entornos no solo de mascarillas sino en entornos de SEPIs de lobbies vinculados al PP y al PSOE conjuntamente y empiezan por A y entonces claro esto se está complicando mucho se está complicando mucho y puede pasar como pasó en Andalucía nada aquí no pasa nada Chávez nada nada da lo mismo da lo mismo que explota y esto puede haber explotado de manera muy similar la cuantía es mucho mayor que los seres los seres son 690 millones y los dos han sido presidentes del PSOE Chávez y del PSOE además de presidente de Andalucía y el poder de Chávez en el PSOE ha sido tremendo cuando fue cuando fue presidente él que él fue presidente muchos años 8 o 9 y cayó y hoy pues fíjate no puede ni andar ni por Sevilla de lo que le considera el personal y 690 millones esta cuantía es muy grande luego si vamos a los fondos Generations utilizados en las EPI con empresas de aviones mil millones con todo ese dinero para que seamos serios en la Unión Europea y nos traten de manera decente tenemos que dar explicaciones de dónde están y cuál es el origen y el destino de esos fondos origen y aplicación de esos fondos los demás bromas y ahí tenemos que utilizar toda la policía la Guardia Civil la Fiscalía y sobre todo las periciales de economistas y abogados que sabemos mucho de este asunto para ver el origen y los fondos dónde han ido porque no se pueden dejar esas cuantías que son más de cuatro veces lo de Andalucía hasta ahora lo que tenemos son dos presidentes de comunidades autónomas Baleares y Canarias no es un virus que afecte solo a lo insular sino que eso se puede prodigar además de momento tenemos dos que han llegado las mascarillas estaban podridas o parecido y han dicho bueno mira sabes qué por lo menos cinco o seis meses después por lo menos estas las vamos a enchufar a los fondos europeos como hacen los jugadores de baloncesto la señora Armengol de la que hablaremos luego y el señor Ángel Víctor Torres de Canarias don José María Sánchez yo estoy de acuerdo en lo que habéis comentado acerca de que esto es el caso Sánchez en estos programas y en otros de esta televisión hemos comentado en ocasiones haciendo pronósticos acerca sobre todo de la legislatura pasada de que si Sánchez agotaba la legislatura que si no la agotaba que si le convenía quizá convocar elecciones como finalmente hizo que no que arrastraría su exigua mayoría parlamentaria hasta el final para disfrutar más tiempo de la jefatura del gobierno aunque en condiciones precarias etcétera etcétera bueno bien pero siempre en esos comentarios al menos recuerdo haber dicho esto eso era un pronóstico siempre sujeto a que no sucediera algo extraordinario bueno pues yo creo que este episodio coldo y hasta n coldos puede ser un episodio extraordinario que de lugar no puedo hacer aquí un vaticinio claro pero si verdaderamente tiene el alcance que parece que tiene si puede dar lugar a un cambio radical que puede ser simplemente que este señor de algún modo no sé cómo caiga caiga porque en tiempos de dificultad la población no admite con facilidad la corrupción en tiempos de euforia económica de bonanza bueno pues la gente tiende a olvidarse pero en tiempos de dificultad y estos tiempos son de dificultad por lo tanto creo que tiene una importancia política muy alta muy alta y creo que se va a prolongar porque van a aparecer más coldos quiero decir algo también de de la reacción del gobierno ante esto como he dicho antes el gobierno curiosamente no informa el otro día Bolaños ya en el colmo de la chaladura porque este hombre es completamente tonto y además yo creo que sufre un trastorno quiere decir que estudió con Pachi López pues no me refiero a Bolaños pero vamos me da igual que tenga estudios o deje de tenerlos porque si es corto por naturaleza eso se remedia con los estudios solo relativamente entonces este señor el otro día a una pregunta la sentencia de control del gobierno de Vox lo que dijo es que sí que desgraciadamente la corrupción existe que es propia de la naturaleza humana pero que pedía contención bueno claro contención y luego dijo bueno que además es que nosotros actuamos muy mal porque criticábamos al gobierno en fin lo que repite siempre la novedad es que él dijo reconoció que la naturaleza humana hizo una reflexión entre antropológica y filosófica es algo que existe y que lo que pedía era contención que no se criticase al gobierno ni siquiera por esto claro este es un planteamiento verdaderamente propio de un perturbado perturbado y luego por último fans el señor fan perdón amalos me he equivocado porque me está haciendo gestos nuestro querido director de programa no no amalos vamos a ver yo en cierto modo debo decir que me declaro fan de ábalos en este programa en cuanto a su condición de actor la rueda de prensa del otro día fue admirable yo no sé si está de acuerdo o no con el partido no sé si esto es todo algo combinado no lo sé pero la intervención de ábalos fue verdaderamente extraordinaria desde el punto de vista de la representación a mí me gustó la intervención especialmente la escena de la marisquería pero bueno y luego lo que dijo en el programa de Alsina que hemos visto ahora una reproducción verdaderamente ya desternillante en el que ahí falló a mi juicio es que claro transmitió a los españoles su situación muy triste y que tenemos todos que contristar con él porque no un banco no le permitía ser abalista pero bueno vamos a ver si este señor se cree que ahora los españoles están preocupados porque él no sea abalista y además van a llorar con él verdaderamente es otro que parece que ha perdido el rumbo pero insisto su declaración en las cortes fue una declaración admirable de un gran actor bueno yo decía antes que a Francina Armengol le ha atropellado un autobús de dos plantas como poco ¿por qué? porque ella venía aquí como si fuera ley de asquitos que asco me da todo esto estoy muy muy nerviosa y muy uy uy que mal y al final que ha venido a demostrarse que pagó antes de recibir pero alguien conoce a alguien que sea suministrador de alguna administración desde el tiempo de los romanos que haya cobrado de la administración antes de entregar cualquier cosa no hay caso solo en Baleares querida que luego resulta que coges el contrato de eso que pagaste antes de ser recibido y no está ni firmado y faltan no sé cuántas las hojas y luego resulta que lo reclamas tres años después y además haces un informe para engañar a todo Dios que dice este proveedor es buenísimo cuando ya has quitado las mascarillas de los hospitales y las has mandado al sótano donde todavía están por cierto y sabes que esta señora no tiene vergüenza no tiene que dimitir no la tienen que llevar con grilletes del Congreso de los Diputados vean el caso Coldo se ramifica a las comunidades autónomas anteriormente gobernadas por el Partido Socialista el sumario de la investigación recoge que la entonces presidente de Baleares Francina Armengol pagó 3,7 millones de euros a la empresa recomendada por el comisionista Coldo a la compañía Soluciones de Gestión SL por un lote de 1,5 millones de mascarillas defectuosas Armengol eligió al suministrador y realizó el pago antes de haber formalizado la declaración de emergencia condición sin la cual no se podía licitar sin concurso el 29 de abril de 2020 llegó el material y la declaración no se formalizó hasta el 8 de mayo así Armengol licitó a dedo sin poder hacerlo legalmente según la unidad central operativa de la Guardia Civil actuó de forma ilegal ya en 2022 la Fiscalía Anticorrupción investigaba al gobierno de Armengol la Benemérita concluyó que hay indicios de delito por comisiones ilegales pero también por el quebranto de las arcas públicas la investigación revela además que el Ejecutivo Socialista Balear no exigió a la empresa proveedora la devolución del lote defectuoso ni la entrega de mascarillas en buenas condiciones ni siquiera la devolución del importe de hecho el gobierno expidió un certificado de conformidad con el producto a pesar de haber retirado las mascarillas dos meses antes ya que eran inservibles por si fuera poco los contratos de esta operación fueron modificados para que fueran financiados por fondos europeos el PP y Vox han exigido la asunción de responsabilidades nosotros exigimos su inmediata dimisión y su puesta a disposición a las autoridades judiciales para que colabore en el esclarecimiento de este caso de corrupción es el caso PSOE porque se ha fraguado desde sus instituciones creo que si el partido socialista de verdad se cree que es incompatible con la corrupción lo que tiene que hacer es inmediatamente que a Francina Armengol deje la presidencia del congreso y también el acta de diputado Vox apoyará la creación de la comisión de investigación en el senado rechazará la del PSOE en el congreso y ha informado a la justicia europea de lo sucedido el PP por su parte se ha personado en la causa y el gobierno de Provence ya ha reclamado la devolución del importe de las mascarillas Francina Francina Lady Asquitos Julián Sácedo o la señora también la tienen calificada así eso es como más maravilloso parece que dicen bueno a mí de todos los que hasta ahora han salido en los medios y como involucrados o supuestamente involucrados precisamente la que más importancia le doy es el caso de Francina Armengol no por la cuantía ni por la forma en que se ha producido sino porque es que es la tercera autoridad del Estado es decir es la presidenta del Congreso de los Diputados tercera autoridad del Estado y también tengo que decir que la lástima es que esto la salpique y tenga que renunciar o sea relevada de su puesto hombre que tiene que renunciar seguro debería haber sido relevada por su comportamiento como presidenta del Congreso de los Diputados por no ser imparcial y no operar para la Cámara y no para un grupo político determinado pero bueno al final también Capone cayó por evadir impuestos y quería decir que dentro de todo esto levando un poquito el punto de mira a mí lo que me preocupa es que España se ha convertido iba a decir se está convirtiendo no yo creo que ya se ha convertido en un país no de fiar en la Unión Europea es decir ya no puede confiar sí José María ríete pero es que es lo más preocupante es decir somos un socio somos la cuarta economía de la Unión Europea y resulta que está en duda la seguridad jurídica está en duda el control de los fondos europeos han dimitido la mitad de los responsables en el ministerio correspondiente la libertad de empresa ya no se respeta prácticamente en este país entonces claro estamos vulnerando todos los principios y valores de la Unión Europea que además los propios estatutos el tratado de funcionamiento de la Unión Europea deja bien claro que puede ser expulsado como miembro si precisamente no cumplen los principios y valores y a mí eso es lo que más me preocupa Raúl yo quiero volver a incidir en el espectáculo que estamos viendo el caso Sánchez porque a mí lo que me preocupa todo lo demás es importante pero me parece que yo no quiero perder el foco sin mis intervenciones y yo voy a hablar de lo que llaman indicios racionales de criminalidad de lo que suena tan aquí tenemos personas de la carrera judicial y ahora me lo llevo al ámbito político yo empiezo a entender ahora el nombramiento de los ministros cuando decían pero como se ha puesto de ministro a uno o a otro claro es que con perspectiva empiezas a entender las jugadas de Sánchez aquí todo el mundo menos nosotros por desgracia la Guardia Civil ya había filtrado que se estaban siguiendo desde por lo menos octubre y en noviembre se sabe que ellos sabían que estaban siendo investigados con lo cual empezamos con el baile de disfraces decimos coño de repente ponen a Oscar Puente al frente del ministerio de transportes claro Oscar Puente que de trenes no tiene ni idea ahora de tramas sabe un huevo porque no hace falta más que entender que hizo el ayuntamiento de Valladolid o sea Oscar Puente ese gran de transporte ni idea de trenes menos pero de tramas un poquito pero él discute en los trenes en eso sí sí bueno pero monta el show con todo para que le graben las cámaras bueno la impostura clásica de esta sociedad por desgracia y muy típica del Partido Socialista en el segundo caso mantenemos en su puesto a un ministro reprobado dos veces por el Congreso y otra dos veces por el Senado que es el señor Marlaska y todo el mundo nos preguntamos porque ahora se entiende ahora se entiende hombre de qué sabrá Marlaska o qué sabía Marlaska que había en los teléfonos perdidos porque esto empieza todo este lío que pensamos que eran locuras y no de locuras nada aquí lo que se estaba moviendo ficha para proteger tarde o temprano lo que sabía que acabaría explotando como acaba explotando y ahora mismo tenemos y habló la tercera persona la señora Armengol esa que tenemos en pantalla es la tercera autoridad del Estado digo por si alguien se la había olvidado la tercera autoridad del Estado para lo que hemos quedado no no para lo que hemos quedado no o sea entiendo lo de Europa pero cómo voy yo a Europa a poner la cara si la tercera autoridad del Estado ojo que igual llegamos a la segunda tiene procedimientos abiertos y al que le guste internet que indague en su comunidad cuando gobernaba con su marido estupendo jardinero y fantástico consultor de jardinería con concesiones de 1,4 1,5 millones que se tiran a basura porque estaba todo seco y roto es decir pero de qué estamos hablando es decir qué país y cojo tu afirmación última va a tener qué concepto va a tener Europa de España cuando su tercera institución del Estado está como está cuando el presidente del gobierno nombra a los ministros para ir tapando incendios con una torpeza absoluta que para hacer eso uno puede ser malo y me vuelvo a la imagen que tiene usted detrás de Javier pero al menos hay que ser listo y creo que aquí la soberbia el narcisismo y la egolotría del señor Sánchez ha podido más que su inteligencia y ojo que no le considero una persona poco inteligente bueno y llegamos a aquello de la mujer del César la mujer del César el César Pedro Antonio José sale como que se ha reunido con todos estos tíos solo ha habido uno que haya salido a defenderla dos dos una ministra vicepresidenta un poco así rara que dice que bueno esto es normal y yo que se reúna con empresarios como que es normal como que es normal desde cuando es normal lo primero no son empresarios si acaso son comisionistas que además han expresado que han ido a exponerle nuevos negocios para explorarlos juntos uno dice vamos a llenar entre todos la España vacía o vaciada no sé no sé como lo pretendían hacer con muñecos inflables no lo sé y el segundo una cosa un sistema para vender productos farmacéuticos de receta por no sé qué vías y tal afortunadamente ninguno de estos dos proyectos ha causado pérdidas de vidas humanas pero en cualquier caso tampoco fructificaron ahora que pulularan alrededor de Begoña todos los de Aire Europa siendo que Aire Europa es la que recibe 650 millones de ayudas del ministerio de Avalos siendo que Aire Europa resulta que le ofrece a estos tíos delincuentes de sociedades de gestión te daré 5 millones si consigues que yo cobre mi deuda con Venezuela 164 millones esto como va esto esta es la suma indecencia de una administración que parece el ejército de Pancho Villa y el que no trinca mata vamos a ver la implicación de doña Begoña la hija bueno luego les cuento la hija de quién Begoña Gómez ya está en el centro de la trama en política las acusaciones hay que medirlas bien porque muchas veces cuando queremos pues eso hacer demagogia en este tipo de cuestiones pues al final terminamos todos perjudicados y fundamentalmente las instituciones y el buen nombre de la política según ha podido saber el confidencial la mujer del presidente Sánchez se reunió con el comisionista Víctor de Aldama y el consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo no se fijó exigen a Sánchez que aclare los encuentros pero en el gobierno hacen oídos sordos de lo que ellos proclamaban como ser implacables contra la corrupción entre los proyectos que habían tratado la mujer del presidente y los dos investigados se encuentran una aplicación para comprar medicamentos a domicilio pero ojo que la audiencia nacional ya zanjó que prestaba un servicio ilegal al estar prohibida la venta online de medicamentos en España y también un plan para convertir pueblos abandonados por toda la región en complejos inmobiliarios de lujo Los contactos entre el comisionista Aldama y el consejero delegado de Globalia Hidalgo se produjeron antes y después del estallido de la pandemia y coinciden con el rescate a Globalia de más de 600 millones de euros de fondos públicos y la compra de material sanitario por parte del Ministerio de Transportes No obstante la relación entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo no es nada nueva ambos se conocían desde hace años pero los contactos entre los dos se intensificaron una vez que Sánchez fue nombrado presidente según este mismo digital se produjeron al menos tres encuentros entre ambos el primero de ellos en una asamblea de la Organización Mundial del Turismo en Rusia en el año 2019 y un foro en el que aseguran los propios organizadores del evento también estuvo presente Aldama coincidieron también en varios actos de Globalia y en una cita con startups africanas y mantuvieron incluso un encuentro privado en el que Javier Hidalgo le presentó a Begoña Gómez Aldama entonces asesor de Eire Europa bueno pues de Begoña dice el Partido Popular que quiere verla pasar por la Comisión de Investigación del Senado veremos si sí o sí se tendrá que conocer qué andanzas tuvo en Marruecos si eso tenía que ver con el Pegasus o si como muchos dicen Ábalos cuando le quitaron de ser ministro se fue muy ofendido a la Moncloa a decirle al presidente oye esa mi ex que hacía negocios con tu mujer ya no es mi mujer o sea que no me molesten mucho no sea que vaya elocuente eso por no hablar del padre de Sabiniano Gómez el de los negocios de saunas gays y prostíbulos y prostíbulos donde por cierto se murió un trabajador allí y le negaba la indemnización correspondiente hasta que eso llegó al Supremo y se la obligaron a pagar por sentencia final hay que ser hay que tener poco corazón la verdad Sabiniano y la mujer pues bueno lo que sea lo que queráis pero desde luego no parece ni medio normal que no venga Pachi López a decir es normal que tenga encuentros por su formación claro por su experiencia profesional pero que me estás contando tronco que me estás contando si la cosa va de lo que va del ungüento amarillo y nada más que del ungüento amarillo José María Sánchez sí bueno esto de Francina Armengol claro es preocupante es preocupante y no sé cómo se va a poder resolver porque yo no creo que ella vaya a querer dimitir pero es posible que la sacrifiquen claro esta señora si Moncloa le da la orden de que dimita dimite bueno esto es así o sea esto es completamente contradictorio al sistema político que teóricamente tenemos porque el poder legislativo y en este caso la presidenta del congreso no tiene por qué atenerse a ninguna orden del poder ejecutivo el poder legislativo no es responsable ante el poder ejecutivo ni siquiera para esto pero el sistema político que teóricamente tenemos no es un sistema político que responda a sus principios porque la realidad la realidad es que tenemos un sistema político partidocrático por lo tanto quienes mandan son los partidos y por lo tanto quien controla el poder ejecutivo y el poder legislativo en la medida en que puede en estas circunstancias en las que el PSOE no gana las elecciones es el partido socialista de modo que si le da la orden de dimitir ella dimitirá y parece ser que está muy comprometida por lo que habéis dicho vuelvo a a este personaje pintoresco que es Bolaños Bolaños el otro día además con motivo de esas preguntas de control dijo otra cosa que es que yo no sé cómo calificar el sentimiento que experimenté al escucharlo dijo dos veces en un tono sentido es decir yo creo que era sincero cuando lo decía porque que sea tonto no excluye que sea sincero dijo me repugna la corrupción y luego una segunda pregunta dijo me repugna la corrupción bueno pues señor ministro si a usted le repugna tanto la corrupción y usted es miembro de un gobierno corrupto lo que procede es que usted dimita y no espere a que se lo diga su jefe pero no la 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 consecuencia de aquello es lo que él dijo que no que no que no podíamos criticar y que teníamos que contenernos bueno es un hecho cierto que don José María no quiere meterse con Begoña Gómez como ha quedado evidente transparente por eso le voy a mandar una pullita a lo mejor la oposición podríamos llamar de la colmena la parte zángana debiera hacer algo para hacer que esa señora fuera de puesta del cargo y pusieran a otro que tuviera un expediente más limpio por ejemplo alguna idea hay que regalar de vez en cuando no hay que cobrar por todas ellas como Coldo no no que tal si van ustedes al próximo pleno con mascarillas y se la ponen cada vez que hable la señora Armengol a lo mejor se da un poco por aludida piensen en hacer cosas un poco más chispeantes e inesperadas que a lo mejor producen pues algo que nos vuelve a poner a todos la clave de que hay que sacarlos de ahí como sea José Luis bueno el tema ya no solo de Begoña sino de Marruecos en general es terrible es terrible para la economía española pero terrible absolutamente terrible se está yendo a por la economía española brutalmente colaboran ya en fronteras se echa la guardia civil con riesgo de muerte como ha habido y desde luego responsabilidad del ministro las tiene por quitar las unidades que protegían nuestras defensas nacionales ahí aposta aposta para que pasaran los cargamentos de droga por todo el corredor mediterráneo hasta Francia lo cual es una absoluta barbaridad están llenos de hachís las la agricultura marroquí 120.000 hectáreas 120.000 hectáreas sí esa es la cifra 120.000 hectáreas de hachís que claro que esas valen a 200 euros el kilo en la frontera de allá y a 2.000 o 3.000 en la de acá y que se quita a todas las defensas nacionales de los españoles de la economía española de todo están pasando ya los camiones sin control con ganado infestado que se llama lengua azul que si contamina nuestra ganadería nuestra ganadería exporta 12.000 millones de euros 12.000 millones y se la quiere destruir aposta y se está mandando mierda absolutamente en esos camiones contaminada hay informes totalmente de la de la patronal agrícola muy escritos muy tal pero no hace caso nadie y está destruyendo la economía española aposta lo mismo con las verduras vienen contaminadas las fresas en vez del 0,1 el 3% los tres tipos de tomates que vienen de ahí las berenjenas las judías verdes las naranjas se ha cargado el tal planas este el 20% del PIB español agrícola en los últimos cinco años se lo ha cargado planas el 20% del PIB español en agricultura y sigue de ministro ahí con un bocazas que es que no sabe de nada que tiene metida su familia por allí en las fundaciones en no sé qué que 2.000 millones al año no llegan de la PAC a los agricultores que les debían llevar 8.000 millones que en los cuerpos llegan 6.000 y pico los otros van a fundaciones que van a estudiar estudiar cómo destruye la ganadería cómo destruye la economía y la industria de la alimentación que es lo que están haciendo entonces eso o lo paramos o nos cargamos el país desde desde el propio mando del país o sea porque es que esos camiones van sin revisar y ya esté Begoña o no Begoño el problema es la destrucción que produce la economía otro que no quiere hablar de Begoña ya los voy detentando a todos los que no queréis hablar de Begoña lo tengo claro pero yo sí quiero hablar de Begoña ¿sí? porque debo no me hace gran ilusión pero tienen que conocer a quien era su partícipe en este mundo un poco un poco de Lampa de Lampa de Coldo de Lampa de tal se llama Víctor Aldama y menuda pieza en el caso Coldo son varios los implicados uno de ellos es Víctor de Aldama presidente del Zamora Club de Fútbol es amigo y socio en la trama de las mascarillas de Coldo García está acusado de un presunto cobro de comisiones ilegales la Guardia Civil le ha pedido al juez que embargue su coche un Ferrari portofino José Luis Avalos afirma haber visto a Aldama en varias ocasiones por ser uno de los asesores de Aire Europa en las negociaciones con el Ministerio de Transportes para el rescate de la aerolínea fue la primera empresa que recibía ayudas por los efectos de la pandemia Aldama como asesor se ofrecía a empresas y uno de sus clientes era la Corporación Empresarial Globalia matriz de Aire Europa por este motivo estaba involucrado pero su relación afirma Avalos no va más allá Rubén de Aldama también investigado la trama de corrupción es hermano de Víctor además de Policía Nacional y escolta del exministro él fue quien los presentó la realidad es que el exdiputado socialista ha estado ligado a Aldama y sus negocios el Zamora Club de Fútbol le pidió que posara con una camiseta del equipo para darle promoción Avalos lo hizo el empresario también es propietario de un restaurante en Madrid Willow en el espacio Cuatro Torres lugar frecuentado en varias ocasiones por Avalos el ahora diputado del grupo mixto celebró allí sus 60 cumpleaños además de reunirse en el local con su entonces equipo del ministerio para celebrar una cena de Navidad el restaurante se habría convertido en la base de sus operaciones ilícitas a pesar de que Avalos afirma no tener mucha relación con Víctor Daldama han hecho negocio Pues no está mal que amiguitos ¿verdad? Julián Sí Bueno yo quiero empezar diciendo que por supuesto que la esposa del presidente de gobierno tiene derecho nadie se lo impide no está prohibido que realice actividades privadas propias pero eso no debería incluir actividades lucrativas empresariales ¿no? porque claro su marido el presidente de gobierno las tiene prohibidas es decir no puede realizar ningún tipo de actividad bueno es que yo no soy el presidente de gobierno sí hombre claro pero usted está viviendo con él está muy cercana luego por tanto disociar una situación con otra es virtualmente imposible ¿no? Además aquel fue ya traumático o por lo menos fue muy sintomático su paso por el IE African Center ¿no? El Instituto de Empresa African Center Sí no he querido decir el IE lo conoce todo el mundo pero fue el Instituto de Empresa no se entendía muy bien porque es verdad que el Instituto de Empresa puede considerar perfectamente legítimo abrir un digamos un observatorio un centro de investigación para África pues me parece perfecto ¿no? Pero que se sepa Begoña Gómez que fue la directora de ese African Center carecía de ningún tipo de experiencia ni de relación ni de titulación Sí la titulación la iba a llevar ahora que lo voy a hacer dentro de un momento con África y además que se sepa que ello no resultó nada porque el Instituto de Empresa un par de años después cerró aquello y que sepamos aquello no ha tenido ni tan siquiera un informe que se haya emitido que podamos decir hombre se hizo un estudio y hablas de la titulación claro y tiene la codirección de un máster universitario de una universidad comprudense para que ella misma carece de la titulación adecuada entonces claro pues todas estas cosas es que de verdad es que saltan mucho Raúl como decía mi compañero no es que tenga la codirección de un máster es que tiene la dirección de una cátedra universitaria de la computense que hasta donde yo sé yo debo estar muy anticuado ya probablemente hombre al frente de una cátedra universitaria que menos que un doctor o un catedrático de prestigio que sepa de lo que hable perdón Raúl yo que estoy en la computense de profesor solo te aseguro que para acceder a cátedra tienes que tener el título de doctor por eso por eso he intentado utilizar la ironía porque que la ponga directora de una cátedra sin una carrera universitaria oye he visto cosas gordas pero esta me parece mucho pero yo voy voy un poco más atrás yo si voy a hablar de este tema porque me parece relevante pero no porque lo quiera poner relevancia yo sino porque el propio el caso Sánchez que es el caso el que yo quiero hablar que me interesa es el mismo el que ha metido en el lío toda esta historia es decir el señor Sánchez hace una semana más o menos cuando esto empezó el caso Coldo a apuntar bueno pues sin venir a cuento porque nadie le preguntó y utilizando los medios públicos y el propio aparato del estado empezó a injuriar y a calumnar al hermano del presidente de la Comunidad de Madrid entre otras cosas digo injuriar y calumniar porque el caso está sobreseguido entonces si él tiene alguna prueba que no fue a verte en su caso pues lo que no puede ser usted es generar la duda racional o la presunción de inocencia de un ciudadano que ha sido por dos veces sobreseguido y este señor se mete solo solito sin que nadie le llamen en ese tinglao demostrando poco nivel ya no digo personal sino incluso a nivel político en cuanto salga este tema parece lógico pensar que mande a sus pitbull de combate a remover el terreno pero sus pitbull de combate no se da una cuenta de un matiz que quizá por esta inexperiencia o falta de formación suponiendo poniendo en balance dos cosas que no se pueden poner lo que estaríamos hablando en el primer caso en el señor Ayuso que está claro que está sobreseguido regiría el código de comercio una transacción particular empresarial y aquí estaríamos hablando del código penal que son cosas señores bastante diferentes segundo hasta donde yo sé probablemente me podáis contrar decir hoy me daréis una alegría porque dormiré mucho más tranquilo la figura de la primera dama en España no existe no entonces bueno parece ser que no existe pero claro yo me parece estos juegos me parecen peligrosos me parece peligroso el que no solamente lo que hemos hablado yo esta semana he tenido oportunidad de hablar con muchos amigos que tenían la foto en su despacho le encanta ir a la primera línea de los desfiles de moda oye había desaparecido de todas las fotos de todos los despachos de todos los sitios donde había estado o sea hay una especie de inadversión me quito del medio pero no solamente estamos por ahí esta señora ha estado en Santo Domingo en muchas organizaciones tomando unas posiciones que todo el mundo sabía que se estaba exponiendo entonces hombre yo no digo que no tenga derecho a no estoy diciendo eso hay que tener la prudencia de política de saber quién es tu marido o quién es tu mujer o quién es quién es y en qué situaciones puedes poner en riesgo la credibilidad o puedes poner en riesgo a un país el querer soplar y solver al mismo tiempo produce esto y yo no quiero cuestionar ni quiero decidir nada de lo que no puedo hablar yo no sé si la señora Begoña ha cometido algo delictivo o no no tengo ni remota idea lo que sí sé es que si hemos cuestionado por un contrato mercantil la relación familiar de la señora Ayuso hay indicios más que racionales en este caso para investigar igualmente la relación de la señora Begoña con este entramado punto bueno vamos a ir a publicidad antes que eso permítanme recordarles tres cositas la primera han hecho algo extraordinario este día de sábado pues mire les sugiero una cosa llamen al teléfono que aparece ahí en pantalla y dense de alta en el club de amigos del Toro Televisión y harán algo positivo porque tendrán un medio comprometido con España que si no si nosotros desapareciéramos se quedarían ahí más huérfanos que no sé qué segunda opción ¿han pensado hacernos alguna donación? hombre qué cara dura ¿no? sí pues es que esto es lo normal por ejemplo en Estados Unidos que la gente apoya los medios de los que se fía para conocer la información y para edificar su opinión ¿cómo hay que hacerlo esto? pues ahí tienen dos números de cuenta hagan una foto porque los números de cuenta hoy son así así de grandes ¿no? y si no pues en las páginas sociales del club club de amigos del Toro TV ahí si entran verán una pestañita y sigan las instrucciones que es muy fácil importante desde la ley Omnibus todas las donaciones que ustedes quieran hacernos tienen una desgrabación fiscal si son personas físicas particulares en la renta si son personas jurídicas pues entonces a través del impuesto de sociedad ¿de qué importe? pues del 45 hasta el 60 depende del caso 45 garantizado o sea que de lo que ustedes decidan darnos un 45 les vendrá devuelto por las desgrabaciones fiscales cuando llegue el momento de la renta y ya lo más sencillo lo más simple me lo han oído contar muchas veces si quieren apoyarnos pues también pueden dirigirnos un SMS al número que van a ver ahora en pantalla les va a costar un euro y 20 céntimos tan solo menos que lo que les costaría invitarme a mí a un café si me encuentran por la calle el número en cuestión 28 0 88 y ahora sí nos vamos a publicar bueno último turno relacionado con Begoña Gómez don José María Sánchez sí es cierto que esta señora no tiene ningún cargo público en España y en España no existe ni siquiera protocolariamente que yo sepa esto de la first lady de los americanos bueno pero vamos a ver es que aparte de que ella haya sido corredora en el sentido de corretaje del código de comercio es decir comisionista que no lo sé parece que sí o la prensa nos indica que todo va en esa dirección esta señora a mí a quien me recuerda es a Elena Ceauchesco por eso de las cátedras a la mujer del famoso gobernante rumano del tiempo del telón de acero que era una señora de la que nunca se supo si verdaderamente había estudiado ciencias químicas o no en la universidad de Bucarest nunca se supo si era doctor en ciencias químicas todo quedaba siempre en un área gris etcétera etcétera pero le hicieron académica de las ciencias de Rumanía acabó siendo viceprimer ministro de Rumanía y bueno acabó tristemente no se trata ahora de recordar ese episodio tan dramático fue ejecutada junto con su marido un juicio sumarísimo esta señora recuerda un poco es decir recuerda esta figura de una consorte de un primer ministro de un jefe de estado que no sabe nada de nada pero no sabemos muy bien porque le da por las actividades académicas y empresariales y empresariales y también recuerda un poco en esto de las dinastías republicanas que existir existen bueno porque aquí nos coló de diputada muchos años Felipe González a su ex mujer a Carmen Romero y luego nos coló de alcaldesa de Madrid a Aznar a su mujer aña Botella en fin podríamos poner los ejemplos pero también recuerda un poco a Hillary Clinton porque Hillary Clinton antes de ser senadora que lo fue después de cumplir su segundo mandato el presidente Clinton su marido y antes de ser luego con Obama secretaria de estado ella en la reforma inicial que hizo Clinton de sanidad sin ningún cargo público ella dirigía aquel grupo de expertos o en fin no sé si eran expertos en el sentido de Sánchez aquel cotarro en el que se promovía esa reforma que no culminó que luego fue Obama de modo que estas señoras estas señoras con estas pretensiones indudablemente fuera de toda razón y ajenas a cualquier mérito han existido y existen y ahora tenemos una versión local carpeto betónica de Elena Ceauchesco bueno cambiamos aquí de asunto vamos a hablar de Puigdemont y de Bagginsberg que es uno que se fugó a Suiza porque le gusta mucho el chocolate y se largó dijo uy 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 el tsunami me va a caer a mi menudo tsunami eh yo me piro ¿sabes qué? eh allí buenos relojes buenas vaquitas y el chocolate prodigioso ¿verdad? y se piró y bueno la decisión ha sido yo me alegro mucho ha sido no crean que esto es muy frecuente la sala penal por unanimidad la sala penal del supremo por supuesto dice hay que investigar a Puigdemont porque esto a nosotros nos parece que pues tiene la pinta de ser un delito de terrorismo a nosotros nos parece que esto debe ser investigado eso es lo que ha dicho el supremo no ha ido ni más lejos ni debe ahora esto el que mejor lo cuenta es mi amigo Albert Boadella que dice que en Tabarnia nos autoamnistiamos podemos pecar y hacer lo que nos dé la gana como Coldo no pasa nada porque luego nos autoamnistiamos hay algún cachondo en las redes sociales que dice Sánchez lo que debería hacer es dimitir declararse culpable de la trama de las mascarillas luego amnistiarse y volver al cargo y es muy gracioso venga vamos con Boadella Tabarneses todos en estos tiempos de cambios climáticos cambios de chaqueta y cambios de sexo no podemos quedarnos fuera de la modernidad ultra progresista son muchas las voces que exigen que promulguemos una ley de amnistía y es hora de acallar ese derrame general de clemencia de hecho lo cual y como el gobierno que presido es de Extrema Gresca Centro Cachondo y Ultra Guasón promuevo no solo una ley de amnistía sino una indulgencia plenaria a todos los ciudadanos de Tabarnia así pues por el morro que me concede el cargo decreto que cada ciudadano de Tabarnia podrá solicitar un formulario de autoamnistía para prescripción de todas sus pillerías barrabasadas y promiscuidades bañas Tabarneses todo por Tabarnia amnistiémonos todos en la lucha final y así el ser humano será más animal bueno está bien vamos a lo que vamos el supremo supremo dice hay que investigar a Puigdemont porque hay indicios nos parece por unanimidad esto a quien dejan el descrédito más absoluto es al sector de la fiscalía especialmente al fiscal general del estado que trataba de forzar a su teniente fiscal y a no sé quién más aquí como dice el presidente del gobierno menudo cumpleaños estuvo el otro día presidente del gobierno en 52 hace pero se le han hecho eternos bueno dice el gran sabio del mundo jurídico todo el mundo sabe que en Cataluña no hubo terrorismo mira todo el mundo menos la sala penal del Tribunal Supremo menos 13 de 15 fiscales del Tribunal Supremo o sea que macho te ha pasado y tengo luego que contarles algo a propósito de un reloj un peluco un Rolex de 7000 euros que le regaló Tsunami Democratic a Carlos Puigdemont que eso también va a ser muy divertido en cualquier caso bueno la decisión les ha sorprendido no les ha sorprendido es un misil exocet en la línea de flotación de Pedro Sánchez como a mí me parece están de acuerdo no están de acuerdo Raúl yo creo que como decíamos antes esta es la semana horribilis para el señor Sánchez al cual quiero felicitar por su reciente cumpleaños pero desde luego no es que sea un misil exocet no yo creo que es ponen tomajado como lo quieras llamar lo que es es una puesta en riesgo de todo su programa político es decir yo creo que lo que Sánchez no ha calibrado y lo decía esta noche en Maricaciones es su ego es un narcisismo cuando él decide enfrentarse o permitir que otros con la señora Armengol calumnien insulten y amenacen al poder judicial en este país rompe una barrera que es incluso los míos no van a aceptar el yugo del legislativo y ese es el gran error que ha cometido Sánchez no mantener esa línea porque se podía hacerlo de muchas maneras pero lo ha dejado ha soltado a sus perros de presa ha soltado a los calumniadores insultadores profesionales a atemorizar al poder judicial al poder judicial pues a poco aquí tenemos un representante pues hombre siempre se tiene a gala su independencia su autonomía y la separación de poderes cuando este niño cruza esa línea roja lo único que está consiguiendo es enfrentar y incluso aquellos que podrían tener duda o aquellos políticamente flexibles o sensibles que son aquellos que quieren medrar no por méritos judiciales sino por méritos políticos que también los hay ¿vale? se vea en la tesitura decir ¿qué hago? ¿me enfrento a los míos? o apoyo esta causa perdida no solamente ha dejado en ridículo al fiscal general del estado porque se deja él solo no hace falta que le ayuden ni a la teniente que no da ninguna pena que esta señora ha hecho lo que le ha dado la gana también sino que ha dejado en ridículo a todos la estructura principalmente porque os recuerdo una entrevista y me lo recordaréis todos cuando le preguntan ¿de quién depende el fiscal general del estado? y hace hombre por favor ¿de quién va a hacer? de mí el ego me me y me me kun que diríamos en la twin pues entonces señor Sánchez arrieritos somos en el camino nos veremos lo único que ha hecho supremo es aplicar la ley y lo único que está diciendo es que existen indicios racionales y que habrá que ver si existe o no lo que no tú no puedes decirles es al poder judicial usted tiene que pensar lo que yo le diga cuando yo le diga y yo califico el delito y no usted que es el responsable Julián bueno pues sí lo primero es que yo creo que la resolución del tribunal supremo no puede haber sorprendido a nadie era la única posible después de la instrucción que ha llevado a efecto el juez García Castellón cualquier otra cosa nos hubiera sorprendido a los que tenemos un pequeño conocimiento la unanimidad se da pocas veces claro claro eso es lo que a eso iba a decir primero era lo razonable segundo efectivamente no ha sido una votación ajustada es que ha sido por unanimidad de los cinco magistrados que componen la sala que lo estaba analizando y desde luego debería de llevar aparejada la dimisión inmediata o el cese por parte del presidente de gobierno del fiscal general del estado eso sí después de que inmediatamente después de que el fiscal general hubiera cesado a su vez a la teniente fiscal que parece ser que es la primera vez en la historia que se da el caso de que una teniente fiscal se opone al criterio en este caso unánime de la sala segunda entonces todo esto solamente abunda en que los dos tendrían que estar fuera ya Balbas bueno la jugada del gobierno ha sido nefasta no sabe ni dónde llega ya no sabe ni dónde llega no puede tener un fiscal tan impresentable vinculado a Lola y a Baltasar Garzón con lo que supone en términos de economía privada por el mercantil también y el supremo ya ha situado al gran líder del tsunami que es el puy de amor además otros 10 o 12 ya por terrorismo imputado por terrorismo y por unanimidad de la sala penal del supremo que no tiene recurso a nada a nada ni al constitucional porque el constitucional no tiene ninguna competencia jurisdiccional sobre este tipo de asuntos solamente es derechos de las personas de no sé qué no sé cuánto con un tío como Conde Bupito que está totalmente desacreditado que se le imputa que ha asesorado en la propia ley de amnistía con lo cual le invalida totalmente para si alguien a nivel personal tiene algún derecho constitucional no de este tipo no de actos del año 17 18 y 19 con personalización de policías con la cabeza rota con personalización de las juntas con un ojo eso están todos ya ahí en el este claro el auto del juez Castellón que ha sido un señor siempre considerado como uno de los grandes jueces de toda Europa estuvo en Roma nombrado por la Unión Europea seis años representando a la Unión Europea y por unanimidad el auto de él ya era del 21 de noviembre del 23 ahora lo ha ratificado casi tres meses después el Tribunal Supremo y lo ha dejado sin margen al gobierno sin margen ninguno en la ley de amnistía es tan imputado por terrorismo y punto o sea y son los líderes del tsunami ¿qué es el tsunami? pues un movimiento terrorista clarísimo hay millones de imágenes no miles millones de imágenes ardiendo Barcelona tirando a la policía intentando quemar furgonetas de policía hay un muerto de un extranjero por proceso déjame añadir ahí y te agradezco que saques el tema déjame añadir que una de las consideraciones de la sala penal es que fue el follón que tenía liado ahí tsunami lo que impidió llegar a tiempo para llevarse a ese ciudadano a un hospital donde probablemente hubiera salvado la vida hubiera salvado la vida sí, sí, sí entonces claro ya esta imputación por terrorismo y como le impide al líder máximo de la política española que es Puigdemont que es de cachondeo ya pues de cachondeo que este tío sea el líder de nada un tío que está inhabilitado para la política profugo pero que está inhabilitado para la política si no puede ejercer la política si está en busca y captura y no lo ejerce el gobierno español este se llama Marlaska que sigue igual quita policías de Algeciras y les da una colchoneta para que los maten porque no es otra cosa no es otra cosa lo que ha hecho o sea que eso es así entonces ese ministro que no esté ya fuera de juego es una barbaridad es una absoluta entonces el Supremo acaba de liquidar la ley de amnistía además de que en Europa le han dicho que no pinta nada en eso España que hay unos hay una un un estado de derecho en Europa que está muy por encima de todas las leyes españolas para este asunto para este tipo de asuntos uno de terrorismo y dos de robo del dinero público que es lo que aquí se ha producido porque esto se financió con dinero público José María Sánchez el auto del Tribunal Supremo que recayó antes de ayer dispone dos cosas relevantes para cuanto estamos aquí comentando lo primero es que declara la competencia de la sala del Tribunal Supremo para instruir y eventualmente juzgar a Puigdemont y al diputado del Parlamento de Cataluña Vagensberg que es el que se ha marchado a su Rubén Vagensberg bueno pues los dos cada uno en razón de su condición de diputado uno del Parlamento Europeo y otro del Parlamento Catalán por estar aforados ante esa sala y por la conexidad de esos hechos los hechos son los mismos por los que está instruyendo García Castellón como magistrado titular de un juzgado central de instrucción entonces García Castellón va a seguir adelante con la instrucción relativa al resto de los investigados pero la instrucción va a hacerse cargo de ella en relación con estos dos investigados Puigdemont y Vagensberg un instructor que ya ha sido designado en el auto de la sala segunda del Tribunal Supremo que dice además y esta es la segunda disposición que la instrucción va a seguir adelante es decir que se examina en las 32 páginas de esta resolución si verdaderamente hay hechos con relevancia criminal que justifique la instrucción porque si no habría de archivarse de modo que esta es la situación es decir que ahora Puigdemont y Vagensberg pues son investigados por la sala segunda del Tribunal Supremo por los hechos relativos a Tsunami y los cargos resultantes tal y como fueron calificados por García Castellón calificados siempre con la interinidad propia de una instrucción y ya veremos qué sucede en esa instrucción todo esto lo que significa es que en este otro frente a Sánchez le complican las cosas mucho también que esto haga totalmente imposible la amnistía también para los cargos posibles bueno vamos a ver vamos a ver qué es qué cosa abominable o espantajo legal pueden llegar a pactar peso y Junts pero es evidente que Sánchez en todos los frentes se encuentra en una situación de muy alta dificultad sí porque esto en el fondo va a depender de cómo le sienta la decisión del supremo a Puigdemont y Puigdemont le puede decir que no a lo del día 7 y entonces pues ya veremos qué hace o cómo termina la peripecia el gran Pedro Sánchez bueno después del éxito conseguido por sumar en Galicia bueno pues ya es que tiene invitaciones y Holanda para ir a los mejores foros internacionales a definir cuál es el futuro del algoritmo no esto no es una pieza de humor no es como lo de Guadella no no o por lo menos no está en su ánimo que nosotros nos queramos reír eso ya es otra cosa como son muy conscientes ustedes los algoritmos no andan solos por la calle los algoritmos no despiden libremente por las calles los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres no parece una broma pero no lo es sino que efectivamente es una de las herramientas que sin lugar a dudas hoy está depreciando el valor trabajo y está disputando el valor trabajo y el futuro del trabajo en el mundo es el debate del momento lo es en el seno de la Unión Europea con el debate acerca de la plataforma de la ley de plataforma la directiva de plataformas digitales y lo es en estos momentos y desde una visión compartida tanto en Estados Unidos como el gobierno español de no existencia y ludismo tecnológico es decir no queremos una visión distópica sobre las realidades sino que sencillamente lo que queremos hacer es avanzar en un mundo que coloca el trabajo en el centro pero que a pesar de desarrollar la economía digital tiene que cumplimentar lógicamente con los derechos fundamentales y los derechos laborales no sé si han estado atentos pero salía un tío corriendo por detrás que era el traductor simultáneo después de lo del algoritmo lo del distópico y el trabajo pero el trabajo del trabajo el contratrabajo etcétera y tal ha salido como chiquito de la calzada no puedo no puedo qué barbaridad bueno entonces qué os parece esto no esta me da igual esto es un exocer para Pedro Sánchez lo del supremo el supremo no no el supremo es el final del intento de amnistía ridículo ilegal además que no creo que lo vaya a aceptar Puigdemont porque él no va a poder ser amnistiado nunca podrá hacer un circo en el congreso pues mira con la que tiene de circo que es el armengol de presidente que es otro circo viviente ya o sea que eso ya eso ya está súper desacreditado yo no creo que eso se pueda aprobar ni en el congreso ni en el senado ni en ningún lado y que ya no hay tiempo porque porque el tiempo es el 9 de junio que se votan las europeas y ya no va a haber tiempo Julián pues yo siento disentir de Balbás yo creo que que han dado tantos pasos adelante que ya ni Sánchez ni Puigdemont tienen marcha atrás la ley de amnistía se va a aprobar y lo que sí que creo es que nunca se va a aplicar yo estoy de acuerdo minuto de oro estoy de acuerdo pero hay que abrachar minuto de oro mira la noticia del supremo abre una esperanza habéis hablado de la persona francesa que falleció lo que nadie ha hablado son de los dos guardias civiles con invalidez total que llevan persiguiendo el Estado para que reconozca como víctima del terrorismo se ha personado este acto están personados como acusadores están persona como parte este acto les permite intentar que el Estado reconozca la víctima del terrorismo porque si niega la mayor niega la secundaria por tanto yo creo que estoy de acuerdo contigo esto no tiene marcha atrás esto va a cerrarse otra cosa es la vigencia y la aplicabilidad que tenga esta ley si es que se llega a apuntar en la vida no tenemos tiempo para más si acaso los últimos segundos del programa dedicárselos a la viuda de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate ¿por qué? no lo está pasando bien le han destrozado la luna delantera de su coche y marrasca de cachondeo por ahí en fin muchas gracias a los cuatro por esta velada extraordinaria y a ustedes que decirles que muchas gracias por todo y que les espero el próximo sábado a la misma hora chau